El objetivo de estos encuentros, más que nada, es, bueno, aparte de conocernos, de saber qué es lo que piensa también cada provincia, cada hijo de veterano de otros lados, porque, a ver, no es que está solamente en Río Grande, sino que también está en el Chaco, está en la provincia de Buenos Aires, hay gente de Córdoba, hay gente de La Rioja, hay gente de La Pampa, hay muchísima gente, tengo entendido que son aproximadamente 190 chicos los que estamos acá, en distintas edades, porque sinceramente hay gente hasta de 45 años, así que hay muchísima gente de distintas edades que han pasado distintas cosas, y con el pasar de los días vamos a ir conociéndolos, incluso la historia de cada uno también, ¿no? Bien, es una gran oportunidad también para sentar lo que son las bases de lo que en algún momento les va a tocar a ustedes transmitir como legado. Sí, mira, la verdad que estamos muy contentos porque esto nos sirve ahora para intercambiar experiencias, traernos nuevas, llevarnos nuevas ideas, así mismo compartimos con ellos por ahí otras cosas, la verdad que es una experiencia increíble, yo creo que esto no tiene precio. Contanos cómo los recibieron allí en Jujuy. No, la verdad que nos recibieron muy bien, la verdad que hoy cuando llegamos, éramos de Tierra del Fuego que estaban esperando todos los chicos porque es una locura que vengamos desde allá, así que no, la verdad que es súper emocionante, a medida que íbamos desfilando, nos gritaba la gente, chicos de Tierra del Fuego, felicitaciones, cuando terminó el desfile nos paró una señora incluso para preguntarnos, porque su marido había estado en el 25 en su momento, no, la verdad muy emocionante. ¿Tienen conocimiento el resto de la gente que está ahí compartiendo con ustedes de cuál es el sentimiento por Malvinas que hay aquí en Río Grande? Sí, sí, la verdad que sí, nos han recibido excelentes, la verdad que en muchas de las cosas nos tienen en cuenta, saben que somos la capital nacional de la vigilia, saben que, a ver la organización, más que nada desde ese segundo encuentro, estaba al tanto de que somos una de las ciudades más australes de la cual la causa Malvinas la llevan al corazón, se apoya mucho, tanto desde lo social y lo político y en todo tipo de índole, están muy al tanto de eso también.